Y hace unos meses le presentamos aquí en M22H una historia casi sacada de una telenovela. Le conté cómo Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como La Reina del Pacífico, demandó a Netflix y Telemundo por el uso de su imagen sin su autorización para promocionar la telenovela La Reina del Sur, una telenovela muy famosa protagonizada por Kate del Castillo. Pues hoy, en exclusiva le puedo adelantar que ya hay avances en este proceso legal favorables a La Reina del Pacífico. Pero primero le cuento el contexto y al regresar le doy detalles de qué fue lo que pasó. Libre desde 2015 y absuelta de los cargos por narcotráfico por los que fue detenida en 2007, a Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, no le gustó que Telemundo y Netflix usaran su imagen personal para promover la exitosa serie La Reina del Sur. Aunque está basada en el libro del español Arturo Pérez Reverte, a cuya protagonista Teresa Mendoza da vida a la mexicana Kate del Castillo, en 2021 Telemundo anunció su segunda temporada en Netflix con un promocional en el que usó fotografías de Ávila Beltrán, un material que de hecho ya fue bajado de la red. Enojada por la indebida utilización de su imagen e incluso por el estigma de narcotraficante que se le atribuyó, Ávila y su equipo jurídico iniciaron un procedimiento administrativo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, de lo que dio cuenta Milenio en agosto pasado. El reclamo ante ese instituto fue el primer paso de una estrategia que pretende aprovechar un antecedente, la millonaria indemnización que logró Gael García Bernal contra la empresa Diageo. Dicha firma utilizó indebidamente la imagen de Gael en su campaña publicitaria Caminando con Gigantes del Whisky Johnny Walker, en la que participaron varios actores. Gael demandó y la Suprema Corte de Justicia falló a su favor, por lo que el actor exigió el 40% de las regalías generadas por la explotación de su personalidad. Siete meses después de la queja presentada por Ávila Beltrán y tras varios meses de análisis del caso, el INPI ya tiene una resolución.